Exfuncionarios del gobierno de los Estados Unidos solicitaron al secretario de Estado Antony Blinken una respuesta sólida contra la dictadura de Nicolás Maduro. Como exfuncionarios estadounidenses con intereses de larga data en el regreso de democracia y orden constitucional a Venezuela, animamos a dar efecto más fuerte en su declaración del 1 de agosto de que el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones presidenciales de ese país. El autócrata arraigado a Nicolás Maduro ha rechazado ese resultado y en su lugar ha lanzado una violenta represión contra los venezolanos que buscan un futuro diferente en el país. Todos hemos aprendido dolorosamente de lo que suceda en Venezuela tendrá efectos mucho más allá de Venezuela. El éxodo de casi 8 millones de venezolanos no solo ha complicado los esfuerzos de Estados Unidos para estabilizar la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Es una inmensa tragedia humanitaria que ha costado importantes costos a muchos países de la región. Así lo han expresado los 20 exfuncionarios en su carta al secretario de Estado, Antony Blinken.